Música Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejándome en medida y un corazón sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inalvidad, me ha quedado de tu amor Música Dirás a mi tumba y hoy rezarás por mí Música Verás unas letras escritas ahí Música Con el nombre y la fe Vaya el día en que vayas Música 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 Música